¿Necesitas hacks para sobrevivir en 2B2T? Bien, ya que soy bastante pro en PvP, me uní al servidor y me quedé encerrado en un portal del Nether. Por lo que me di cuenta de que jugar sin hacks sería mucho más difícil de lo que creía. Así que conocí a un jugador y decidió regalarme una armadura y unas cuantas manzanas. La verdad es que todo estaba yendo genial, pero cuando menos me lo esperaba, el jugador me traicionó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, tío, no. No, este server es muy difícil.